excelente día para todos yo soy fabi y estamos en este tutorial haciendo esta gargantilla que me pidieron colaboración con muchísimo gusto aquí yo les colaboro solo que en esta ocasión es un tejido para realizarlo a dos agujas buscando la manera de hacerlo a una sola aguja estoy experimentando esta forma en la que a continuación van a ver que es regresar mi aguja solamente por el último par que colocamos en la en la línea en la última línea y regresarlo hacia arriba hacer como una especie de v y esto ustedes lo van a ver en el proceso del vídeo véanlo este y bueno ya me contarán si ya han trabajado con las dos agujas ahora a trabajar este mismo tejido con una sola aguja ya me pues estarán este contando qué tal les funcionó esto que ahorita van a ver y este si les gustó trabajar a una sola aguja con este tipo de tejido o si se quedarían trabajando con las dos agujas sale vamos a la presumidera muchísimas gracias a verónica ordaz hermosa te envío un fuertísimo abrazo te quedaron hermosísimas esas piezas están preciosas abrazos también para no en mi barco que nos comparte estos aretes están súper bellísimos te quedaron hermosos muchas gracias también también para sandrita silva que nos comparte esta pieza que se ve elegantísima se ve preciosa gracias y también para aria alfonso fernández que nos comparte esta pieza también el color está hermosísimo el proceso muchísimas gracias por compartirlo y te quedó bellísima esta pieza muchísimas gracias a todos por compartir sus trabajos trabajos que van elaborando con los vídeos de cucama artesanal lo pueden nos pueden compartir sus bellísimas piezas a través de facebook o en instagram cucama artesanal con muchísimo más gusto las proyecto en estos este en este espacio en estos vídeos para que todos veamos lo que van realizando muchísimas gracias a todos vamos a comenzar con esta pieza esta gargantilla también la pueden hacer en pulsera también queda muy bonita en pulsera se ve muy muy agradable en pulsera y la pueden hacer de los colores que ustedes prefieran esto ya es opcional sale la recomendación de los colores que yo utilizo el material es el mismo chakira calibrada del número 11 en los colores que ustedes prefieran y vamos a hacer esto a una sola pieza algo que me voy a adelantar un poquito al término de para el término de esta este pieza es de que le estoy terminando en de manera diferente aquí le estoy vamos a centrar nuestra pieza y aquí le estoy terminando en esta abertura pero del otro lado le estoy terminando en este pico entonces les muestro las dos formas de terminarlo para que ustedes independientemente de donde hayan dejado su tejido este pues tengan el ejemplo de cómo está terminado ambas ambos lados sale bueno sin más vamos a comenzar espero darme a entender lo suficiente como para que ustedes logren hacer sus piezas vamos a comenzar necesitaremos chakira calibrada del número 11 en blanco negro y gris el hilo que estoy utilizando es poliéster de alta resistencia también pueden ocupar omega del número 30 o del número 50 comenzaremos con aproximadamente un metro o metro y medio de hilo y vamos a colocar un tope este tope posteriormente lo vamos a retirar ya que pues terminemos la pieza sale vamos a meter tres chakiras grises ustedes eligen su combinación aquí yo voy a trabajar con gris blanco y un negro metemos tres grises una negra una gris una negra cinco blancas una negra una gris y siete gris así quedaría esta línea de inicio vamos de regreso y de donde tenemos nuestra última chakira nos vamos a saltar las seis grises las seis últimas y en la séptima metemos de regreso metemos una negra y dos blancas saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una negra una blanca y una negra saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta y en la cuarta y en la cuarta y en la cuarta metemos dos blancas y una negra y una negra saltamos tres de abajo y en la cuarta y en la cuarta metemos trabajando con dos agujas aquí en esta orilla tendríamos que hacer este nuestro nuestro cruce de agujas sale metiendo dos chaquiras las dos restantes que serían dos grises y dos grises y hacemos el cruce en esta ocasión como ya les mencioné vamos a trabajar con una aguja ya me estarán contando qué tal les fue o qué tal les funcionó con esto de trabajar con una aguja este tejido a comparación de cuando trabajamos con dos sale entonces fíjense bien lo que vamos a hacer en esta orilla metemos las cuatro grises restantes y vamos a regresar por las dos primeras y metemos esto lo vamos a hacer en toda esta orilla de esta pieza sale vamos a regresar en forma circular por las dos chaquiras de la línea anterior y vamos de inmediato vean tenemos el hilo aquí y de inmediato vamos a subir solo por una por la primer chaquira de esta última línea que acabamos de hacer metemos y vamos a regresar y regresar vean como hay que apretarlo bien para que no se note esta parte del hilo que tenemos acá abajo así es como debemos de salir sale vamos con la siguiente línea metemos una negra y dos blancas de donde salimos nos vamos a regresar una dos tres y en la cuarta metemos 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 una negra y dos blancas y en la cuarta metemos dos blancas y una negra saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos metemos dos blancas y una negra saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos vamos de regreso metemos dos negras y dos blancas de donde salimos saltamos una dos y en la tercera metemos metemos una negra y dos blancas saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos metemos una gris y una negra y una gris saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos metemos dos blancas y una negra saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos ya llegamos a la orilla donde tenemos o este tendríamos que utilizar las dos agujas vamos a hacer lo mismo que la anterior y metemos dos blancas y dos negras y hacemos lo mismo de la anterior vamos de regreso aquí donde salimos vean como referencia deben de quedar vamos a respetar un par el par de la orilla de este de esta parte y vamos a meter por las siguientes dos vean vean espero se esté viendo bien me estoy yendo con mucha calma para que ustedes chequen donde estoy metiendo y sacando la aguja y vamos a subir solo por una de las chaquiras vamos de regreso vamos de regreso metemos dos blancas y una negra saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos blancas y una gris saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una gris y dos blancas saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos y en la cuarta metemos una negra y dos blancas saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos vamos de regreso metemos dos negras una gris y una negra de donde salimos saltamos una dos y en la tercera metemos 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 dos blancas y una negra metemos dos blancas y una negra saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta y en la cuarta metemos vamos a hacer lo mismo que en la línea anterior metemos una negra una gris y dos negras y vamos a redondear les dije que vamos a respetar el par de la línea anterior que está en cada orilla y metemos en estas dos siguientes y subimos solo por la siguiente chaquira vamos con la siguiente línea metemos dos grises y una negra saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos metemos dos blancas y una negra saltamos tres de abajo y metemos metemos una negra y dos blancas saltamos tres de abajo metemos metemos una negra y dos grises saltamos tres de abajo metemos perdón metí una blanca es una negra y dos grises una negra y dos grises una disculpa por el error una negra y dos grises saltamos tres de abajo y metemos y metemos vamos de regreso metemos cuatro grises de donde salimos saltamos una, dos y en la tercera metemos metemos una negra una gris y una negra saltamos tres de abajo metemos tres blancas metemos tres blancas saltamos tres de abajo metemos cuatro grises y tres blancas y una negra saltamos tres de abajo metemos cuatro grises y haremos lo mismo que en las líneas anteriores vamos a dar vuelta por la chaquira esta de la orilla y pasamos estas dos solo dos vamos de regreso solo por las dos antes de donde de encontrarnos con más bien nos encontramos con el hilo de salida metemos y subimos solo por la siguiente metemos una negra y dos grises saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos grises y una negra saltamos tres de la parte de abajo y metemos metemos una negra y dos grises saltamos tres de abajo metemos metemos dos grises y una negra saltamos tres de abajo vamos de regreso metemos dos negras una gris y una negra de donde salimos saltamos una, dos y en la tercera metemos metemos tres grises saltamos tres de abajo y metemos metemos una negra una blanca y una negra saltamos tres de abajo metemos metemos tres grises metemos tres grises saltamos tres de abajo y metemos vamos a hacer lo mismo que las líneas anteriores y metemos una negra una gris y dos negras y vamos de regreso respetamos el par que acabamos de hacer hacer en la línea anterior y metemos por la segunda y la tercera chaquira metemos y subimos solo por una de la línea que acabamos de hacer vamos de regreso metemos dos grises y una negra saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una negra y dos blancas saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos aquí vamos a formar otro rombo metemos dos blancas y una negra saltamos tres de la parte de abajo y metemos metemos una negra y dos grises saltamos tres de abajo metemos y vamos de regreso metemos cuatro grises de donde salimos saltamos una, dos y en la tercera metemos metemos una negra y dos blancas saltamos tres de abajo y metemos metemos una negra una blanca y una negra saltamos tres de abajo y metemos dos blancas y una negra saltamos tres de abajo metemos y haremos lo mismo el dar vuelta metemos cuatro grises y vamos a dar vuelta y vamos a dar vuelta como les dije respetamos el par de la orilla y en la segunda metemos nuestro hilo y pasa por estas dos chaquiras y pasa por estas dos chaquiras la línea que acabamos de hacer metemos y vamos con la siguiente línea vayan apretando bien metemos una negra y dos blancas saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos metemos una negra y dos blancas saltamos tres de abajo y metemos metemos dos blancas y una negra saltamos tres de abajo metemos metemos dos blancas y una negra saltamos tres de abajo y metemos vamos de regreso metengo metengo una disculpa metemos perdón metemos dos negras y dos blancas de donde salimos saltamos una, dos y en la tercera metemos esto va directo esto va directo para los bloopers una disculpa metemos una negra y dos blancas saltamos tres de abajo metemos metemos una gris una negra y una gris saltamos tres de abajo metemos siguen dos blancas y una negra saltamos tres de abajo y metemos metemos dos blancas y dos negras y dos negras y vamos a hacer lo mismo que las líneas anteriores vamos a meter por el cruce de la línea anterior y subimos por estas dos respetando que queden en par en par estas orillas metemos y subimos por la siguiente chaquira metemos vamos con la siguiente línea vamos ajustando bien sale metemos dos blancas y una negra saltamos tres de abajo y metemos metemos dos blancas y una gris saltamos tres de abajo metemos metemos una gris y dos blancas saltamos tres de abajo metemos metemos una negra y dos blancas saltamos tres de abajo y metemos vamos de regreso metemos dos negras una gris y una negra saltamos aquí es como si fuéramos aquí en esta en este regreso sale saltamos dos de abajo y en la tercera metemos metemos dos blancas y una negra y una negra saltamos tres de abajo metemos metemos tres blancas saltamos tres de abajo y metemos metemos una negra y dos blancas saltamos tres de abajo y metemos metemos una negra una gris y una negra perdón dos negras negra gris y dos negras y vamos de regreso respetando este par y regresamos por las dos primeras metemos y vamos a subir por la siguiente Shakira de esta línea vamos de regreso metemos dos grises y una negra saltamos tres de abajo y metemos metemos dos blancas y una negra saltamos tres de abajo metemos 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 una negra y dos blancas saltamos tres de abajo metemos y dos grises y dos grises saltamos tres de abajo metemos metemos cuatro grises tres de abajo mostramos tres de abajo y metemos tres indo metemos 3 blancas, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos una negra, una gris y una negra, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos 4 grises y vamos a hacer lo mismo de las líneas anteriores, vamos a meter por esta siguiente Shakira respetando el par que se deja en la orilla, pasamos por estas 2 y subimos por la siguiente, solo por una, metemos, vamos ajustando bien, metemos una negra y 2 grises, saltamos 3 de abajo y metemos, metemos 2 grises y una negra, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos 2 grises y una negra, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos 2 grises 3 y una negra, saltamos 3 de abajo, metemos, vamos de regreso, metemos 2 negras, una gris y una negra, saltamos 1, 2 y en la tercera, metemos. 3 de abajo, metemos 3 grises, saltamos 3 de abajo, metemos 3 grises, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos 1 negra, 1 gris y 2 negras y vamos de regreso respetando el par de la orilla, y pasando por estas 2 chaquinas y pasando por estas 2 chaquinas primeras, metemos 1, 2 y subimos por la siguiente, vamos de regreso metemos 2 grises y una negra, esta línea que vamos a hacer a continuación es esta primera que hicimos sale metemos los grises y una negra saltamos 3 de abajo y metemos metemos una negra y dos blancas saltamos 3 de abajo metemos metemos 2 blancas y una negra saltamos 3 de abajo metemos una negra y dos grises saltamos 3 de abajo metemos vamos de regreso ya este sería este esta segunda línea que hicimos este regreso metemos 4 grises de donde salimos saltamos una dos y en la tercera metemos estamos aquí toca meter una negra y dos blancas saltamos 3 de abajo y metemos estamos aquí toca meter una negra blanca y negra saltamos 3 de abajo y metemos estamos aquí toca meter las dos blancas y una negra saltamos 3 de abajo y metemos estamos exactamente aquí toca meter las cuatro grises y vamos de regreso cuatro grises y vamos a redondear por las dos primeras de la línea anterior subimos subimos estamos aquí y vamos a subir solo por la siguiente y es como si estuviéramos aquí exactamente toca meter una negra y dos blancas sale y así es como nos va quedando esta pieza con una sola aguja vamos a seguir haciéndola y si gustan regresar el vídeo aquí donde les dejé el timbre para que ustedes continúen esta secuencia es súper fácil sale nada más acuerden acuérdense de regresar el hilo como respetando el par de esta orilla vean nada más hay que acomodar para para que quede en pares las orillas sale regreso en un momento para ya cerrar esta gargantilla o pulsera lo que ustedes vayan a hacer y este y ya ponerle los brochecitos regreso en un momento vamos con el cierre de esta gargantilla vean yo este ya tengo terminada yo les recomiendo que se vayan midiendo su pieza a cada rato sale mi pieza salió de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 figuritas sale 16 rombos ahorita ya la voy a cerrar ya me la medí y me queda justa y creo que estoy en el momento de cerrarla lo que yo hice, vean, hice, les voy a explicar hice esta vuelta estoy subiendo acá y estoy pasando esta línea cuando llego al otro extremo, a este solamente voy a meter estas tres últimas en medio de este tercer y cuarto par y voy a regresar mi hilo por las dos últimas que acabo de meter independientemente de los colores que ustedes hayan quedado este, les estoy explicando como yo la estoy cerrando sale este, este es mi centro este es mi centro vamos a meter yo la voy a cerrar con negro voy a meter dos chaquiras negras nos saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos aquí la voy a cerrar voy a poner mi broche bueno, más bien la bolita para cerrar mi broche tengo aquí mi bolita de plástico la que ustedes tengan esta me parece que es de tamaño 5 algo así, del número 5 entonces, bueno, ya es dependiendo las medidas que vayan encontrando vamos a poner la distancia entre el tejido y el broche yo no le voy a dejar mucho solamente le voy a dejar dos chaquiras y voy a comenzar a forrar mi broche vamos a forrar este broche ustedes van midiendo de qué tamaño o cuántas chaquiras tienen que meter yo a estas bolitas le meto seis chaquiras seis y posteriormente voy disminuyendo ya cuando empiece a tenerlas como más cerradas o más la línea voy disminuyendo las cantidades de chaquira tal vez si comencé con seis voy a disminuir a cinco o a cuatro y posteriormente solo a rellenar los huecos que me queden ya sea con tres o con dos chaquiras y así es como vamos forrando esta bolita de de que va que será su nuestro broche que hará la función de nuestro brochecito y al igual y al igual si ustedes tienen una un este creo que se llaman grapas también se ven muy bonitas como como tipo metálicas este con cadenita se ven muy bonitos esas ese tipo de grapas yo no he podido conseguir pero este también me han mandado trabajos en donde le ponen ese tipo de de broches y se ve muy bonito y aparte le sube un poco de calidad al trabajo también sobre todo en las pulseras también en las pulseras se ve muy bonito ese ese tipo de grapas aquí seguimos forrando y ya cuando ustedes vayan viendo que se va llenando esta bolita como les comenté vamos a disminuir tal vez ya no vamos a meter seis chaquiras ahora vamos a meter cinco 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 o cuatro y solamente vamos a rellenar estos huecos que nos quedan aquí vamos a meter cuatro cuatro vamos forrando esta parte aquí ahora vamos a meter sólo para rellenar estos huequitos que nos sobran tengan mucho cuidado vayan midiendo con la chaquira cuántas chaquiras pueden entrar en cada hueco porque luego se les va botando o se va botando la chaquira de tan apretado que vamos haciendo este broche y que no vamos disminuyendo las cantidades entonces se van botando las chaquiras tengan mucho cuidado porque luego les quedan así como con chipotes y lo que buscamos es así que quede la bolita bien forradita y que tenga pues esta parte lisita vean nada más aquí hay que forrarle voy a meter por último las tres voy a medir si entra solo para que no me queden estos huecos que bueno y aquí ya estaría bien forrada y ya por último vamos de regreso estoy metiendo la última línea de mi broche y solo vamos a regresar ya no me permite pasar también es muy importante no forzar el pasar de la aguja porque me ha pasado que al momento de que yo quiero forzar la aguja se me rompe entonces también es también no forzar ya estoy saliendo estoy solamente poniendo un tope para el regreso y voy a pasar solo por una de las dos chaquiras ya esto va a depender de ustedes de la cantidad de distancia y ustedes le estén poniendo a este entre este tejido y este broche voy a meter una para para y forrar o más bien de pasar este esta abertura me salto tres de abajo y en la cuarta metemos y voy a rellenar esta parte metemos 2 saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos y listo ya tengo aquí terminada una parte de mi gargantilla voy a pasar con el sobrante por toda esta parte de la pieza por donde me permita pasar si ustedes quieren pasar por esta línea y hacerle como como un este como tener la más segura lo pueden hacer y es preferible igual vamos a pasarla lo más que se pueda y donde ustedes decidan se hace el corte bueno ya que hicieron el corte de este lado vamos con el siguiente con la siguiente este el siguiente broche sale y vamos con la línea donde iniciamos aquí tengo mi hilo le hice un nudo doble aquí está mi nudo y vamos a pasar vamos a esconder bien nuestro nudo yo voy a pasar mi hilo del lado contrario de donde tengo este 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 sobrante lo voy a pasar y voy a salir aquí en esta parte para y pues hacer esta parte del broche tengo que salir a la misma distancia que en el broche anterior para hacer esta como tipo bajadita voy a salir si ustedes recuerdan para dar la vuelta y seguir el tejido tenemos que salir en esta chaquira entonces aquí es donde voy a salir para comenzar mi broche metemos aquí es donde voy a salir y a partir de aquí voy a empezar a cerrar esta parte igual con dos negras me salto tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos negras saltamos tres de la parte de abajo y metemos pero si aquí se dan cuenta aquí estoy en la mitad tenemos las dos situaciones aquí estoy en la mitad de mi broche ahorita les muestro espero estar me dando a entender aquí terminamos con esta división y aquí terminamos con la punta de mi este de mi rombo vale cualquiera de las dos que ustedes hayan terminado vamos a hacer ahora esto ya les mostré cómo hacerlo con con esta división ahora vamos igual a meter la misma cantidad que metimos de este lado o este o la cantidad que ustedes quieran meter de distancia entre el broche y el tejido yo metí dos y aparte de estas dos vamos a empezar a meter la línea para nuestro segundo broche es solamente meter una línea de chaquira y estar checando para que entre bien y sin problema nuestro primer broche citó vamos a medir si ya tengo más o menos una cantidad que yo considero en donde va a entrar mi broche vamos a medir así es como cierro aquí quedó perfecto vale y ya de aquí vamos a pegar un poco a las dos chaquiras que tengo de mi distancia estoy respetando estas dos chaquiras y voy a dar otra vuelta por toda esta línea que acabamos de meter para que ustedes se sientan seguras y obtener de dos a tres vueltas a esta línea y esto pues les quede un poquito más reforzado o más seguro yo le doy tres vueltas para que me quede bien reforzado y no sé en el momento de que ustedes metan esta esta bolita este este primer broche no les quede tan pues tan flojito no que o tan apretado también ustedes vayan checando esta parte de que entre bien su broche igual si ustedes quieren cerrarlo con con esta con esta punta o si su cierre es con esta punta y van a hacer el primer broche pues igual es lo mismo sale y ahora vamos a pasar por las dos chaquiras de distancia y ahora para darle un equilibrio a esto y vamos a entrar del lado contrario de cómo salimos salimos de este lado ahora vamos a entrar de este lado por esta chaquira por la misma chaquira y vamos a empezar a rellenar esta parte metemos dos negras saltamos tres de abajo y metemos metemos dos negras saltamos tres de abajo y aquí donde inicié es donde voy a terminar aquí solamente voy a quitar mi en mi tope ya lo quité y ahora aquí voy a hacer un nudo un nudo doble para reforzar o más bien para para asegurarme bien apretadito quede bien bien apretado ahora aquí todavía ya que está bien apretadito voy a pasar mi aguja por las primeras líneas con mucho cuidado aquí como ya tope este bueno tapé el el hoyito donde iba esta chaquira solamente me voy a para no forzar si entra pero para no forzar y correr el riesgo de que se me rompa esta chaquira de inicio voy a pasar o voy a brincar esta chaquira y voy a empezar a pasar por toda la primer línea que tengo y aquí si quieren ustedes pueden darle otro reforzar otra vez este broche yo voy a volver a pasar toda esta línea para reforzar mi inicio y voy a seguir la secuencia de la chaquira les digo voy a reforzar las primeras líneas con la misma y siguiendo el mismo ritmo de las chaquiras y ya cuando ustedes decidan hacer el corte lo pueden hacer pero que si se aseguren de que está quedando bien reforzado este inicio para que no se lee pues en un futuro no se les esté deshaga este inicio este trabajo de inicio y así es como queda nuestra gargantilla espero que les haya ayudado ustedes hagan el comparativo de trabajar con una o con las dos agujas está muy interesante este experimento que hicimos este y bueno ya se los dejo a su decisión si lo hacen con uno o con dos agujas yo soy Fabi espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo con algo más cuídense mucho chao